Hola niños, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ronald Pigueroa, profesor de Música de la Escuela de Aurelio Mestral y hoy tenemos nuestra séptima clase grabada. Como siempre vamos a comenzar leyendo el objetivo de hoy. Dice, reflexionar sobre las características musicales de algunas obras y crear una descripción de los elementos musicales que la componen. Vamos entonces a dividir esto en dos partes. Primero, reflexionar sobre características musicales de algunas obras. Vamos a ver una obra original y vamos a ver un cover, es decir, una copia de esa obra musical original interpretada por otros artistas. Y después vamos a crear una descripción de los elementos musicales que la componen. Es decir, escuchando, analizando, vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Muy bien, vamos entonces con la primera obra musical y su correspondiente cover. Se llama la canción Alone, el intérprete original es Marshmallow y el cover es de Jazz Forest Style. Entonces vamos a escuchar primero la obra original y después el cover. Tienen que ponerle mucha atención para ver cuáles son las diferencias y las similitudes que tienen estas dos obras musicales. Y lo pueden ir anotando. Así que vamos a escuchar estas obras. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo le fue? Esperamos que hayan podido reconocer algunos elementos del lenguaje musical, como son el timbre, por ejemplo, qué instrumentos sonaban, las voces, las alturas... porque si era una dama o era un varón el que cantaba, entonces son distintas las alturas. Entonces todos esos detalles los van anotando para considerarlos en la actividad final. Vamos ahora con la siguiente canción, se llama Un Año, la canción original. El intérprete es Sebastián Yatra y el cover es de Carolina García y Sergio López. Entonces vamos a escuchar ahora estas dos obras musicales. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegaré a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegaré a febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleja otra vez sin saber dónde estás, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo ver. Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegaré a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera y un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también. Llegará a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará a febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde viste, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo verte. Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase. Llegará a diciembre, sigues en mi mente. Bueno, como ya tenemos la descripción de estas cuatro obras que escuchamos, ustedes van a elegir solamente dos. Es decir, puede ser Alon con su cover o puede ser Un Año con su cover. Ustedes eligen la canción que más les guste y en base a esas van a hacer una reseña musical. Es decir, ustedes como que van a ir a la radio y van a presentar estas dos obras y le van a decir a todos los radioescuchas cuáles son las características que tienen estas dos obras. Entonces, para eso es necesario que ustedes hayan descrito con sus propias palabras las características musicales que tienen cada una de estas obras. Entonces, en un papelito lo pueden escribir cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. Y después van a realizar una presentación de cada canción para la radio, invitando a los radioescuchas a notar las diferencias explicadas entre las dos canciones. Quiere decir que ustedes van a grabar un audio y van a presentar. La primera canción tiene tal y cual característica y la segunda tiene esta otra. Entonces, ustedes hacen notar las diferencias para que el que vaya a escuchar estas dos canciones sepa con qué se va a encontrar. Entonces, ustedes van a hacer esta reseña musical y esa es la tarea de hoy. Van a grabarla, yo quiero escucharlos, explicando cuáles son las diferencias para que después muestren la música. Ahora, pueden utilizar este mismo video para grabar los audios de las canciones correspondientes. Entonces, solamente elijan dos. Es decir, puede ser Alone con el cover correspondiente o puede ser Un Año y el cover correspondiente. Solamente dos canciones para esta tarea de la reseña musical. Esperamos que se haya entendido. Entonces, ya con esto vamos finalizando la actividad de hoy. Bien, para finalizar entonces vamos a leer nuevamente el objetivo que era reflexionar. Fíjense que es importante que a esta edad ya podamos reflexionar sobre lo que uno escucha. ¿Ya? No solamente la tarea de hoy, sino que en base a todo lo que uno va escuchando en la radio o la música en el computador que uno escucha, hay que ponerle atención, hay que reflexionar sobre lo que uno escucha y qué características musicales tiene. Bien, y también el objetivo de hoy era crear una descripción. Para eso también nos podemos ayudar de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Ya que tenemos que saber escribir bien, tenemos que intentar hacerlo sin falta de ortografía y todo eso tenemos que hacerlo reforzando en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Así que le pueden preguntar a su profesora de Lenguaje que si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Esperamos que les haya gustado la clase y también les agradecemos a todos los que están participando porque nos han enviado muchos videos. Estamos contentos por eso. Hemos tenido que revisar bastante, pero se nota que hay un trabajo, se nota que hay una dedicación y por eso les agradecemos a todos los que nos están enviando los videos. Entonces, y las actividades también. El material, los escritos, a veces nos mandan las fotos con los documentos de lo que ustedes trabajan. Así que felicitarlos y motivarlos a que sigan así porque estamos trabajando muy bien en conjunto. Así que nos vemos entonces en una próxima ocasión y que estén muy bien de salud. Nos vemos.